señor pelón bienvenido a las clases otra vez bueno pues las lluvias siguen este la vida sigue los niños regresan a clase nosotros estamos otra vez intentando este que la chora siga viva tus hijos ya regresan a clases ya pues que está la universidad ok no no en realidad no pero empiezan los preparativos es como empezar a este platicar con ellos diciéndoles pues ahora sí este la vida va a seguir este sé que están están en la concha rica de vacación pero pues así no es la vida señores no no agarrar una conchota o sea acá yo veo a chema que se levanta les digo perdón se levanta como a las doce del día pero pero se duerme como a la que a una de la mañana jugando videojuegos que costan espantosa se la pasan bien ellos se organizan organizan oye el día de hoy tenemos un invitado que sabes que de hace mucho lo hemos visto intermitentemente en los días vamos a ciudad de méxico por supuesto en las redes sociales porque no lo presentas no pues es para mí un honor presentar a un chorero ejemplar tatuador romántico entretenido el señor tótem morales yo no sabía que era ahora sí como decía inés mi hija tu atuajero tu atuajero sí master pues ya tiene un rato que será unos siete años más o menos que le ando pegando al tatuaje este pues manejo esta doble identidad o sea entre semana soy un godín cualquiera y fin de semana un tatuajero cualquiera también oye este pero pero de qué te dedicas entre semana o sea que es lo que haces godín para para sobrevivir pues es que uno entre sus pues que será entre su búsqueda trata de vivir del arte y muchas veces la vida no no le deja entonces tiene uno que acabar en la prostitución del arte no que vendría siendo el diseño gráfico oye no 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 es muy digna profesión que te pasa este en una como agencia de publicidad un rollo así si es correcto trabajo en una agencia de marketing este ya llevo ahí unos tres años más o menos y pues estado de diseñador desde que salí de la universidad dando tumbos por varios lados y pues ahorita me acomodaron ahí estoy contento no me quejo allá andamos como como este digamos como catalogarías tu estilo como de diseñador gráfico de este o clásico de vanguardista punk este que como es híjole a mí me encantaría ser más punk más vanguardista pero por eso iba yo un poquito a esto del oficio más antiguo del mundo no porque uno se tiene que atener a lo que cliente diga entonces pues hay que seguir siempre lineamientos yo creo que soy más bien conservador de derechas el diseño este está entrando un sonido y muy raro perdón pero no te oí nada así no yo tampoco será tu micrófono micrófono porque yo ya me estoy moviendo a ver si yo yo creo que es a ver ya dejó de oírse yo si a ver te pregunto otra vez y lo que está ahora no te oyes muy bajito estoy es súper bajito así como si estuvieras dentro de un túnel sí sí no no es tu algo ahí la humedad la pichancha por el efecto yo digo que eso pasa cuando hay mucha humedad en un lugar y la computadora no ahora no te oímos nada es que está en mí está está en mute ahí dice que estás en mute tu micrófono dice que estás en mute si te fijas ahí estás ahora sí a ver si perfecta ahí estamos este ya no nos vamos a regresar pero aquí ya empieza a grabar digo a seguir no nada más decía todo en que tu profesión es como de este hay varias arquitectos y cosas así que que están este tienen una cosa artística muy fuerte pero a la vez tiene que estar negociando todo el tiempo con el cliente no sí sí es correcto o sea uno tiene que bueno afortunadamente yo no tengo que negociar con nadie pero pues me bajan ya directo todos allá es como lo tienes que hacer así síguete por ese camino y pues tenemos una cierta libertad creativa pero siempre sin salirse del guacal entonces sí es un poco difícil no puede uno ser tan punk pero pues vamos tampoco es que me cueste mucho hacerlo no entonces va bien por ahí oye parte más perdón dale dale no no perdona pero yo tengo esta duda desde cuándo o sea sé que eres diseñador pero desde cuándo estás en la onda de que tenemos contacto contigo en la chora que serán que 10 años yo creo que pues es que fue o sea yo empecé a seguirlos por ahí del que será 2012 más o menos a unos 10 años 10 añitos yo creo que sí porque al principio era por cuando los transmití a radio universidad sí este y me acuerdo que los los jueves precisamente este saliendo de la chamba yo me aventaba todo el tráfico de regreso escuchando la chora de ahí empezó como digamos el jale chido y después vino lo del mundial que creo que ya fue ahí pero por excelencia ahí fue yo yo me acuerdo que fue en el mundial donde ya hicimos el gancho y te conocimos fuiste allá al estudio no 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 nos conocimos en la gandhi de miguel ángel de quevedo exacto 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 que hubo ahí la me parece que una chora en vivo de hecho con varios choreros y ahí fue ya el encuentro cara a cara con ustedes eso fue creo que la primera vez y bueno todavía y todavía te caemos bien verdad sí claro no son mis idolazos no no es que es que sabes que te digo doy doy gracias que todavía te tenemos ahí este que nos tienes cariño todavía porque hay todo un segmento de choreros antiguos que que pues ya hace se fueron se fueron cansando no trino que que digo da tristeza pero también uno tiene que admitir que es el curso natural de las cosas y no sé si se cansaron de escucharnos pero por ejemplo me estoy acordando de cintia que está en san diego de cinta hernández que ella también de las de aquella época este hijo de esa época hay muchos choreros que que más bien están como en remisión ya sabes esta onda de que a lo mejor no hay en poquito pero siguen siendo fans pero ya ya se hartaron de oír el mismo chiste de taxista tantas veces que ya dijeron oye esto se repiten mucho porque luego está o sea y hay también hay un segmento dentro de ese campo de del chorero que algo pasó en algún punto que se molestaron o sea también están esos que que algo pasó que sintieron o que no les decimos el caso como se debía o que no sé si algún rollo ideológico x pero y de pronto hubo hay una ruptura y ya nos odian incluso hay unos que nos quieren matar es que ser choreros de aguante no es es aguantar vara y aguantar lo que venga porque si hay mucha como pues que será insatisfacción por por no dar el servicio pero pues es que no nos debe nada no yo más bien lo veo por ahí nos debemos la vida brother no me refiero a que no tendríamos nosotros como choreros porque exigir cierto invitado o cierto perfil o que se vayan por aquí o por allá más bien pues el chorero debe aceptar lo que le den y por recibirlo como como viene no es muy chistoso porque ahorita que está tocando un tema que es importante yo creo que lo que tiene la chora de repente nos han dicho mucha banda que deberíamos de invitar a tal o cual persona y no es que tengamos ninguna preferencia o animal versión contra nadie hay hay gente que se da como muy natural y hay gente que va uno encontrando en el camino como como en las redes y demás pero pero si el banda que se ha molestado por algunos invitados que tenemos porque obviamente entramos en este circuito esto es a partir de de que ganó lópez obrador en el de que entramos en un circuito de que hay una banda que respetamos muchísimo su fanatismo no sea cualquier gente que siga la chora se va a dar cuenta que la chora trata absolutamente de la libertad de pensamiento de quien sea y y de repente nos quieren ubicar como con un grupo y luego con otro y hay gente que que se ha molestado porque dijeron que son somos extremadamente difícil y luego otros nos dicen que somos extremadamente chairos cuando cuando en realidad en realidad somos puñeteros es que sí también creo que esta división lejos de irse a lo político ya se fue a todos lados no o sea o ya eres blanco o ya eres negro o ya eres rojo ya eres azul y es como no o sea no tendría por qué a mí por ejemplo este me sorprendió mucho que de repente me topé digo la escuché en su momento pero de repente me topé esta chora con carlos vallarta para mí fue como una sorpresa o sea a mí me gusta mucho el humor de carlos vallarta y y justo leí muchos tweets leí muchos comentarios de gente que no le gusta el humor del señor vallarta y es como bueno pues es que hay para todo y creo que creo que ahí al menos yo estoy completamente satisfecho en todos los invitados que han llevado desde el clásico don cornelio hasta las chavas feministas o sea cuando estuvo igual madela también se puso entretenido o sea pues para qué cerrarse de a final de cuentas es contenido hombre pues es para entretener y hay que tomarlo como va creo bueno yo tengo la teoría de que de que los que invitamos tenemos algo sabroso que compartir es decir no no precisamente tiene que ver con una ideología obviamente hemos tenido gentes que nos han criticado mucho por de repente invitar chavas que no dicen no no pero porque me dan a o porque son porque le contestas un tuit a chumel porque estás un tuit a ya sabes que son amigos de richard farrell que son amigos de porque les hacen caso a los de la corneta o sea y yo lo más lo único que digo es en general porque tenemos invitados de repente puede ser rivera calderón o puede ser jairo calixto puede o sea tenemos amigos en todos los en la gama de grises colores del arco iris cabrón o sea este porque nos vamos a negar de repente no sé a mí lo que me daría mucha hueva te lo digo sinceramente es como invitar a un político o sea uno que se en campaña vamos a invitar a marcelo de barrio para que o sea neta en marcelo de brad pero pero de que le voy a preguntar que él quiera hablar se van a o él o quien sea estoy poniendo cualquier tema que sea político que se quieran ir por el lado de de hablar de su del contenido de su campaña y demás híjoles me da mucha flojera me da más me da más gusto hablar con alguien que tenga como una teoría muy obcecada de un rollo de necios o lo que sea de algo de lo cotidiano que de una onda política no sé pero mira si tú tú estás tú perteneces todo tema uno de estos chats de choreros que estoy con el chat de los choreros de patrón les mando un saludote obviamente esto trate de mantenerlo lo más bajo perfil que pude por si se llevaba la sorpresa pues mejor no adelantar porque de hecho de hecho de como ya hubo algunos creo que de ese grupo que fueron los que te montaron en ésta en ésta cotorreo con nosotros no como que se empezó a gestar o si estuvo raro pues digo yo no es gente que contrataste tú de tu agencia de publicidad a ese puro palero claro que sí que tuve que soltar mi aguinaldo y mi quincena completa para para que hiciera empuja salieron de ahí justo un chavo de los del mundial que se llamaba crononauta no sé si por ahí él fue el que me aventó al ruedo y de ahí ya se vino toda la borda de que sí que vaya que sí que vaya dije bueno pues yo no tengo la culpa de hundir a los maestros y no sale bien no es que fíjate a la hora que empezó ahí tu 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 banda a decir que haremos al totem allá arriba y la chingada yo o sea de pronto dije no pues claro es obvio que o sea incluso nos estamos tardando en en estar este subiendo más más choreros aquí al al ruedo este nos a veces nos vemos lentos este porque contigo pues ya hemos atravesado mucha mucha historia no en diferentes eventos nos hemos visto por ahí de pronto ahí hasta tenemos en etapas de tu de tus romances y tus quebrantos nada sino ya bastantes fracasos ya han pasado por aquí es en qué base o sea en qué vas en qué número de fracaso vas no haya después del fracaso 30 ya uno deja de contar ya es el que sigue el que sigue estén quedando pues ando bien por así decirlo o sea estado civil cuál es tu estado civil mi estado civil es como como lo piden ahora las redes es complicado complicado ok ok y creo que me he mantenido desde hace unos siete años entonces sigo complicado pero tengo pareja actual este igual después de esto ya no pero bueno pues la que sigue pues ya seguro está formada no no sé pero es lo que dicen que hay que hay este una cola y de de muchachas esperando la oportunidad de andar con totem ahí no no que para tener una fila que chido estaría chido sí pero la verdad es que yo nunca he visto que haya alguien formado pero ahí andamos o sea también yo creo que hay un poquito influencia de gis pues voy dando tumbos a ver dónde pega y quién me aguanta no digo sin agraviar al máster pero ya le seguí los pasos no me he casado pero pero como en la o sea o sea digamos como que no no termino de ubicarte tú eres de digamos de vida social muy activa o sea eres de tu banda de camaradas se ven arman tachiparis y todo el rollo no para nada bueno si era muy activa pero ya después de la pandemia y también pasando los años ya muchos de los camaradas con los que me junto pues ya tienen su vida de pareja entonces yo soy de esos que se va rezagando ahí por estar solillo y ahorita ya soy un molusco completo pero claro pero a ver esto tu ideal es ay yo me quiero casar yo digo yo te digo algo que hay necesidad de eso o sea yo ya lo veo y digo para qué si no no va por ahí creo que en ningún momento fue es el objetivo pero no sé juntarme puede ser eso sí no lo veo claro no lo veo mal no no veo y creo que va más por ahí pero ya meter al estado y a la iglesia en mis asuntos no no se me hace como algo necesario sí que tiene esto te 38 casi recién cumplidos máster 20 años te llevo un rato un rato cámara cámara no si ahorita tampoco nos tomes muy en cuenta para las opiniones porque luego test ya somos como viejos marineros desdentados ya este sin un brazo y con una herida así en el rostro un cuchillo y por eso yo verdad el consejo mío es exactamente eso de como de un pirata desventicado y no te cases desengañados ya sin 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 ganas de vivir pero siguen siendo los los sabios de la tribu o sea también no puedo dejar pasar el consejo o sea mismo que mañana vaya y me case pues no ya me dijo el máster trino que no va por ahí la bala si o sea tú dile así a la interfeuta no ya me dijo el máster trino de que no es necesario casarse no nos vamos a casar porque ya lo dijo don trino ya se discutió este asunto en la chora y ya el veredicto es que debemos permanecer así reina dice el máster trino que así estamos yo tenía fama de ser el incasable no ya sabes este ese rollo de que no yo no me quería casar y la chica me casé muy joven y luego troné pero no dije no ya nada nada nunca más en la china y de repente de mí salió de mí salió decidió yo yo me quiero porque incluso nadie me decía yo no me quiero casar no 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 nos vamos a catar y yo armo la boda yo de todo el rollo y este y la verdad es que es como una idea como muy romántica este que le dura muy poquito yo creo que teniendo o sea yo lo que siento es que ahora yo separado y estando así a la distancia pues veo mucho más sabroso que puedo tener esta relación conserva esta relación o no con magui en el sentido de es más es más fácil tener todo separado cada quien su casa cada quien su rollo cada quien su su vida este cuando dices voy a poner todas las canicas aquí en esta bolsa y sin que su madre también carbón digo yo admiro mucho el señor pelón que que ahí va ya va ahora su nueva casa porque ya le hicieron su nuevo una un estudio que va a tener su puerta extra para para poder meter a los a los amigotes ahí y podernos ponerse unas pedas sin que se entere kenia me imagino este yo no entiendo nada ya yo simplemente voy así como moviéndome de maneras este yo pensaba que ciertamente que con la edad no iba a entrar la sabiduría y y pues no no llega no o sea no llega todo teme entonces a lo mejor este pero ya mejor no espero entonces si no 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 o sea porque incluso te iba a decir o sea por más declaraciones que haga uno y este intenciones este muy lúcidas y sabias de pronto algo pasa y todo se confunde y y el amor y la pasión y el erotismo hacen que uno entre en una vorágine donde ya quién sabe qué está pasando y de pronto te ves en el altar y este ya este dos hijos y pues así va la cosa pues o sea te aviso no pues mejor como Woody Allen no cada quien en su casa y nos vemos pero que como le fue cabrón le fue de la chingada bueno está canceladísimo está canceladísimo acabo de ver acabo de ver no sé usted la vieron a esta que se llama Risking Festival no 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 de Woody verdad que pasa todo en San Sebastián que eso me gustó mucho de la peli porque me encanta San Sebastián y sale muy bonito o sea tiene una capacidad muy muy padre Woody Allen de de encontrar los lugarcitos así padres de las ciudades y contar una historia no es para mí no es de sus mejores películas para nada este pero tiene esta parte de esas parejas desvencijadas de muchos años que se quieren seguir como entendiendo y ya no ya no se logra nada y tiene un final bien amargo 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 no mala onda sino amargo como de lo que es la vida no voy a dar spoiler porque digo ya ya lo dije muy cabrón el que tiene final amargo pero pero vale la pena verla por el lugar y algunos algunas cuestiones filosóficas de la pareja tan interesantes y algún chistorete por ahí o sea está del lado hay muy pocos chistoretes siento yo que escogió a este actor chaparrito que es muy amigo de años si la sí sí se me olvidó su nombre y sale esta guapísima mujer este se acuerdan de esta actriz es como de una boca de pato muy sensual morena de pato sensual a ver es una mezcla entre el pato donald y mario limón ron híjole ahorita ahorita voy a ahorita voy a googlear pero pero es una chava o ya tiene su no 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 es una chava ya digamos este interesante en edad interesante debe tener 48 o 50 años sigue estando guapísima pero este pues igual le sigue yendo mal al señor mundial en este con las mujeres no se sale como de una especie de mujer que es empoderada se llama gina gerson gina gerson claro ha salido en más de wood y no si también el acto se llama wallace sean pero sale una guapísima como versión muy bonita de de esta penélope que se llama elena anaya a la crisis española creo que sí lo ubico si es este una que se llamaba las no sé qué de lucía una muy cachonda una película así como los la vida de lucía una cosa así este muy padre muy padre chava o sea y salen ciertas cosas como de españa sabrosas sale este cuate se llama sergi lópez que es un actor como el que sale en laberinto de fauno ya con una timba cabrón que ahora digo yo con mi barriga o sea ese güey si si la si la trabajo cabrón barriga de que no te la crees como de un pintor español de estos como muy locuaces y éste tiene que tiene como miles de escenitas que están padres pero ya unirá a la película es es como algo en que no me no me enganchó no es de las que más me han gustado tú todavía vas al cine tótem o no ya casi no bueno la última que vi fue esta de con se llama everywhere en todas partes a todo el tiempo aquí mismo todo el tiempo para mañana y para pasado y esa mera esa fue la última que vi en el cine creo pero no ya casi no pues es que también ya todos superhéroes ya todo digo que entretiene pues al final de cuentas eso vas pero series series tótem si de series y si estoy muy clavado en series este estoy empezando a ver succession que ya me la recomendó y es una joya apenas apenas la empecé cuando ayer me parece porque si fue muy sonada me perdí a la mitad de ver con sol la estoy retomando este que más llegando viendo la de sant man ya me la aventé de un centón es así rapidísima es muy buena sí ok pues trae una onda bastante lúdica y yo creo que eso fue lo que me atrapó si si juega mucho pues como se supone que es el el rey de los sueños todo va todo va de pesadillas de ensoñaciones y tiene un capítulo muy interesante que habla de los compas ahí me troné pero va bien la serie es que más series empecé a ver los soprano también a la par de succession porque no la vio yo yo la quiero ver otra vez ya completa en orden bien sí yo tengo una recomendación para los dos que me la venga de la gente el fin de semana los diez episodios y me fascinó porque además de ahí me fui a lo a lo que te están vendiendo porque te están vendiendo algo es esto se llama de offer que habla es la serie que habla de cómo armaron el padrino es este el productor alan no esté al ruby albert rudy es como armó la película del padrino y luego me metí a ver y todos los datos son muy adecuados a la verdad de tanto bob evans que es el productor este que estaba en paramount que tenía su novia que era ali magro y como para mondiva como de picada y entonces el padrino que tuvo muchos pedos porque porque copola sale un actor que lo hace muy bien de copola este copola quería a huevo al pachino porque le querían imponer imagínense nada más en el lugar de al pachino querían poner o ryan o neal o robert redford no 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 y este y copola decía no 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 maestros no o sea tienen que ser italianos al único que si le impusieron bueno porque marlon brandon no es que sea italiano pero pero es que marlon brandon es un camaleón toda la toda la finita pero 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 lo único que le impusieron como muy cañón de italiano fue a james cannes que lo hacen fantástico se hace fantástico pero pero este al pachino este era un actor de teatro en apenas había hecho una que se llamaba terror en needle park o algo así y no tenía nada de era un gran actor de de hollywood de broadway perdón de teatro en nueva york y copola necio dijo ese cabrón y ese debe ser y las y es todo el pedo que se mete además el productor lo hace muy bien como se llama el actor este de wii flash se acuerdan ese del baterista así es el que hace ese ese ahora un dato en que yo todo me lo sé está muy bien arly hammer que es el llanero solitario el actor de edad solitario iba a hacer esa parte y se me hizo muy bien que no lo hiciera pero lo quitaron porque lo empezaron a acusar de que traía una onda entre canibalismo con en la vida real en la vida real como casados pero pero andaba tirándose unas chavas porque la gente pues andaba en ese rollo y entonces sustituyen por este actor que lo hace fantástico lo hace mucho mejor bueno no vía a mi hammer pero a mi hammer es demasiado guapo y a la hora que ves la foto del productor dices claro este güey es como es entre guapo feo pero va más como una onda real y cómo va armando este pedo y cómo se la empiezan a armar de pedo los mafiosos de nueva york para filmar una historia que mario puso el escritor del padrino decían ellos nos ponen como unos verdaderos objetos y nosotros no somos mala onda somos un no queremos que la gente nos vea como una como una mafia mal pedo o sea hablando un poco de los soprano pues aunque entonces así nos estás tú proponiendo que sea este el rollo primero no estamos los soprano y luego está no no vean de offer y luego vean el padrino es que es que si quieren ver algo fresco los sopranos ya está es un clásico esa veanlo cuando quieran pero si quiere estar ahorita en la en la plática de que estamos que tienen que platicar con todo el mundo vean the offer en el primer episodio lo más les pido vean el primero si el primero no se engancha mándenme a la chingada ya pero creo que no me van a mandar la chingada pues ahora sí ya me metiste en un problemón ya no sé qué hacer pero en dónde está en amazon no me tuve que inscribir en esta que se llama paramount cuesta 30 pesos al mes y hay muchas cosas pero si vale la pena pero no me inscribí tiene siete días gratuitos puedo decir que no quiero ya me vale madre ya la vi nos lamentamos en siete días más tergí hombre es lo que dicen que así es como hay que hacer ahorita con todas las plataformas te metes siete días sales entre otras siete días sales en su otra y así te la pasas y así es todo el chiste es que estas plataformas tienen que tener más contenidos que si los tienen que dices a cabrón pero aquí está esto y no está allá y aquí está este por ejemplo no sé aquí que me encanta es una serie muy muy padre aún y nada más que sí cierto está en en ese en paramount yo digo que ya era ella era la esposa no desde la esposa de los sopranos de toni soprano este es padre es padre sí sí entonces véanla vean esa que se llama diófer yo yo la yo la verdad la disfruté un chingo porque no nomás habla de del padrino sino habla de cómo la estructura de hollywood de un estudio que es paramos en los setentas empezó a armar otras películas como lo como historia de amor de ali macro con con ryan o'neill o como armaron chinatown con nicholson este padre padre porque es como la la esencia como te venden el pitch de unas por ejemplo cuando cuando dices cómo te voy a vender chinatown para hacer la película entonces el cual te dice a ver cómo de qué va dice es un problema en los ángeles de suministro de agua pero pero hay ahí una onda de incesto fin así te lo está vendiendo y entonces el productor pues eso es una mierda no pero vienen ya están nicolson y está polansky de director pero de qué va eso está muy oscuro y la y neta de eso va a la serie en la película de chinatown no es sobre ese año ni me acuerdo de nada de dibujo es así no la vi no viste chinatown no la han visto no no sí pues pero pero todas se me olvida todos acuérdate todo lo que pasó antes de la pandemia yo ya no me acuerdo del 2020 para acá sí o sea y poco pero 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 oye pero entonces como como repartes tú o sea dices que de fin de semana eres tatuador o en las noches ya me perdí no los fines de semana de viernes a domingo o sea si no hay que descansar no se descansa este de viernes a domingo eres tatuador ajá y de lunes a viernes tus godín diseñador gráfico pero tú sabes tú descansas tatuando o sea como los moneros que descansan moneando sí de hecho sí o sea pues es como mi brexit o digo no todos los fines de semana tengo citas pero cuando tengo pues ese es mi relax irme a rayar gente estoy haciendo aquí en el cuello un tatuaje a ver no lo pueden mostrar digo la gente que está en el radio ahorita no en el podcast pero luego lo pueden ver en youtube que es ese tatuaje es ese hay una hay una mano ahí es una mano exacto a ver no sé si ahí se ve bien y es una mano como pidiendo pidiendo cooperacha como pidiendo para las chelas acá tengo otro que no sé si se alcanza a ver te tatúan la cara cada uno si ya caí en esas ya se van a salir de la cárcel y la enseñada pues del exilio más bien pero sí pues es que también ya se va uno quedando sin espacio donde quepa pero sí pero sí es cierto que o sea que es una banda bastante digamos unida o sea que los si se juntan mucho entre ellos los los tatuadores y hoy en música y a veces este incurren en actos como de canibalismo y delictivos y van y queman oxos es cierto no 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 o sea es que ya también a raíz de hace que será unos cuatro o cinco años para acá hubo un boom también en esto del tatuaje y empezó a salir un buen de banda a tatuar o sea ya la verdad es que muchas personas están entrando en esto y por lo mismo se van haciendo sectas o mini sectas de tatuadores que pues sí obviamente entre ellos se apoyan pero no apoyan a los que están saliendo o los que están saliendo están en contra de la vieja escuela y así está muy separado se dispersó el rollo o sea ya no ya ni siquiera ubicas bien como es la banda en general tatuadora ya hay demasiados grupos ahí adentro exactamente sí ya hay demasiados grupos ya hay demasiada gente y está chido digo creo que para todos sale el sol al menos para mí sale lo cual está chido pero pues creo que ya no hay tanta élite o ya no hay tanto ya no está tan cerrado al menos el medio o sea ya se está diversificando y creo que hay talento muy chingón allá afuera también hay gente de no sé de 18 19 años que está empezando pero ya trae pareciera que ya trae unos seis años arriba también entonces si talento siempre va a ver y creo que es una buena forma de sacarlo uno el dibujas tú sacó como sal dentro de los tatuadores están me imagino unos más clavados en que todo lo que hagan sean diseños de ellos no y hay otros que si te les puedes mandar pedir que te hagan un dibujo que tú ves y te gustó y que ellos te lo hagan o cómo está la onda pues lo ideal es que sea propuesta de el tatuador o sea tú como cliente si quieres una rosa pues lo ideal es que tu tatuador no la saque de internet porque esa misma rosa la pueden traer 40 huelles no 50 entonces ahí lo ideal o lo que debería hacer creo que por ética si se puede ver así es que el tatuador diseñe la rosa como sea no de manera digital o de manera tradicional este proxión diseño creado para ti en específico o sea que ese diseño no lo traiga nadie y también por lo mismo tú no lo vas a tatuar a al que venga a pedirte otra rosa o sea esa rosa no más es para ti no por por decir algo creo que es como la forma en la que se debería de trabajar obviamente hay mucha gente que se va por el otro lado que es bajar una rosa internet y ya te la tatúa no ya si te encuentras con alguien que trae el mismo pues ya sabes que por ahí no tú tú eres por ejemplo todos estos tatuajes tienes un un brother que dices este güey o tienes uno que dice voy a hacer este que en la mano que tengo aquí pues este güey los hace muy bien pero hay una chava que hace tal cosa o tú tienes uno que es tú tú más tu magister este sí sí tengo como los consentidos son las preferidas por así decirlo de hecho la mano bueno cualquiera de los dos está en el cuello porque del otro lado tengo una pata de conejo no sé si se alcanza a ver ya 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 claro es esos me los hace una chava justo de guadalajara fíjense el talentazo que ella se llama eve kirarte tiene un estudio justo en guadalajara y este con ella ya me he hecho creo que siete tatuajes más o menos eso ya suena amor admiro mucho su trabajo y bueno pues es de guadalajara digo yo siempre he dicho que la belleza está en guanatos si es muy guapa pero no más que este amor una admiración por su chamba ella tatúa muy bien y aquí en méxico hay otra chava que se llama híjole se me está yendo hay muchas chavas tatuadoras verdad sí y creo que creo que tienen más sensibilidad al momento de crear el diseño y al momento de tatuar o sea creo que él lo que pasa muchas veces es que del papel a la piel sigue estando bien se sigue viendo bien pero hay algo que cambia y creo que las chavas no creo que ya si tal cual lo ves en papel tal cual lo tienes en la piel y le meten como este feeling tan chido que les queda muy bien su trabajo y de hecho los últimos me los han hecho puras mujeres creo que ya va por ahí el tiro la verdad es que traen un talentazo bien bárbaro ok es que tengo que el el tú de el tu estilo es tienes ciertos tú como tatuador te vas a hacer ciertos temas tienes digamos tus símbolos o grafismos que más te gusta hacer o sea eres pues estoy todavía digamos pimponeando entre ciertas cosas si quiero cosas un poquillo más oscuras más no sé llámese monstruosas quiero irme como por ese lado pero la verdad también me gusta mucho o sea yo yo ilustro además de ser tatuador y lo que más ilustro son mujeres entonces también me quiero ir como un poquito más por por ese lado ya este torsos brazos piernas este muslos cadera todo no o sea creo que estoy todavía en esa disyuntiva entre irme hacia lo monstruoso o hacia lo contrario que sería la belleza femenina pero tú no eres de los que también entrevistamos te acuerdas el señor pelón de este nuestro cuate que se fue ya otra vez a ciudad de méxico a ciudades a hualcoyos que tenía también que se ponen como unos cuernos aquí en en la frente no ese ese ya estaba bien trincado verdad el máster o sea y luego los ojos mis a los ojos ya estaban por dentro tatuados no sí 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 no ya no sé creo que ahí sí es mi límite o sea ya para incrustaciones o justo la inyección de tinta en el ojo ya ya son ese tipo ya de personalidades de que ya van 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 muy tendidos y ya es otra cosa ya 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 están ya son como unos seres extra y ya este ya es cambiarse de canal no ya estás en otro y si ahí estamos viendo estamos viendo ahorita a la gente que oye en podcast después nos puede ver en en facebook estamos viendo varios de sus chambas que tienes ahí mira lo traje mira qué padre está ese como un dragón ese tú lo diseñaste tótem es correcto por ahí hay un mira como ese brother que se puso unos cuernos y la chingada ahí dice mea culpa este y eso es como una especie de interpretación de hell boy pero más hacia el estilo japonés y tienes así unos que abarquen mucha parte digamos del cuerpo hasta tienes algún dragón dorado ocupando toda la espalda de alguien o no de piezas así tan grandes todavía no por ahí debo debe haber uno que está justo el que se llama el underbu que es justo abajo del pecho por ahí si tengo una pieza bastante grande esa serpiente por ahí que se ve si es casi de todo el brazo bueno a la parte de arriba del brazo pero ciertamente como dices todavía estás este con variedad de cosas estilos se ven ahí parecería incluso como que a como si no fuera un mismo tatuador si esto también depende de lo que vaya pidiendo cliente o sea si me voy sobre diseños míos digamos pero hay que tratar de diversificar también un poquito la chamba y no encasillarse tan si llega alguien y te dice quiero un snoopy no se lo hacemos pues total como a don trino que le piden mafaldas si 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 o snoopies también me piden el snoopies o una calavera o un garfield o un cigui ay dibujame un cigui el cigui ya dejó de ser no o sea o todavía todavía hay gente que pide ciguis no no te estoy bromeando esa era cuando estaba yo mira según yo vi un mono mío ahí a ver a ver a ver a ver mira que que bueno está o sea este es lo que te iba a preguntar que si no te habían pedido algo del santos y el peyote y eso mira ese trino ahí está el conejo ese conejo exactamente ese fue un experimento de linktower no sé si conocen el movimiento si sí 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 fue justo uno de los de linktower que me aventé ahí porque creo que la palabra era conejo y pues quién mejor que los conejos del mira qué buena onda salió muy bien o sea que son son los que yo he más más he visto de cosas nuestras cuando alguien espontáneamente lo toma y se lo pone porque cuando me han pedido dibujos específicos para tatuarse si lo he hecho con mucha ilusión pero luego ya no me ha tocado ver si sí se lo tatuaron o no o sea eso sí no le he dado seguimiento bien pero lo que sí me ha tocado ver es esto que alguien por su por sus pistolas agarra el mono y se lo pone y está chido yo los que tengo del máster gis han sido con autorización ahí les va este es uno que me diseñó el mismo gis sí señor que es un conejo un conejo agarrándose sus orejas y porque se está pintando como un corazón el mismo ándale oye no que bueno que traes un mono mío ahí en tu brazo este todo pero en el espacio en el espacio del brazo hay un chingo de espacio o sea porque te subiste hasta la cara si hay un chingo de espacio todavía pero es que no sé me agarró en curva y tengo otro que fue este fue del mundial nada más que le voy a enseñar un poquito de chichi por ahí a ver se está poniendo ah ya está ya está ese lo conozco ese mono lo conozco ah sí 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 este fue del justo del mundial del cartón que me gané ajá otro mono mío qué honor qué honor mi tótem no tienes algún otro mío en algún lugar más 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 difícil más tiene uno en el pene oye que dice gis pero cuando se pone recto dice jose ignacio es que tienes o sea colaboras frecuentemente porque sé que de pronto se dan colaboración entre dibujantes y tatuadores como el digamos trabajo a dúo si si es común o no tanto pues yo no he sabido tanto que que se dé como esta colaboración estaría increíble por ejemplo este pues no sé agarrarse de algún ilustrador chingón por ejemplo pues no sé he visto trabajo de jose quintero tatuado chingón ah se debe ver muy bien eso muy perro este gamos o sea casi casi parecería desde antes de tatuarse que es para un tatuaje no tiene un estilo muy muy relacionado con el tema sí sí y aparte está como bien oscuro la su paleta de colores la neta es que está muy chida pero no he sabido que él colabore directamente para para eso o sea me encantaría ver ver dibujos de quintero tatuados que se debe haber de igual por ahí me ha tocado que compas se hacen algunos dibujos de vez por ahí también este que más me ha tocado bueno yo a mi madre le tatué un gatito de de liniers a tu madre que bonito oye este luis fernando se acuerdan de luis fernando el monero que tenía unos bien bonitos que era uno palito una águila y una serpiente como la onda del escudo nacional que interactuaban entre ellos bien bonitas que aparecían como personajes hechos como en grabado de luis fernando pero dices que eso fue tatuado o no era una tira que él tenía a claro sí sí no o sea tú dices que se te antojaría verlo en un tatuaje se vería precioso eso sí sí es que hay muchas cosas que se pueden prestar para el tatuaje la verdad es que a mí sí me gustaría que de repente llegar alguien a decirme quiero un santos quiero una tetona quiero un re chiquito se da para mucho y aparte pues también que alguien salga del estudio con su tatuaje de gisitrino oye porque y si es muy común o sea que te pidan ya sé que muchas veces porque ya no hay espacio en el cuerpo pero a veces es porque está la cosa de hacer los tatuajes en lugares recónditos o sea pues ahí muy cerca de los pliegues del ano alrededor de la de la vagina de los labios mayores menores y pues si suena muy interesante yo yo vi yo vi el un vídeo de un de un tipo este justo haciéndole un tatuaje a una chava en la zona vaginal este y pues si se ve este es una es una chamba con un grado este de dificultad importante o sea cómo está eso pues a mí no me ha tocado este no he tenido contacto como con alguien que le haya tocado eso sí no es tan común para nuestra común pensé que era parte ya del oficio no creo que y creo que también va dependiendo como del país o sea creo que en méxico si sigue estando esa línea un poco más conservadora y no que sea lo más que se llegan a las nalgas las nalgas el pecho este creo que ya bueno el pubis también si es un poquito más común pero ya como tal el ano queremos ver más tatuajes en el ano que ver no como no llegas llegas en una fiesta y se quieren ver mi último tatuaje y sangrales cada vez y después que llegue jodorowsky a leerte el tatuaje no no a mí a mí me gusta luego que se lo hacen aquí como en en la parte del pie pero no que lo muestre aquí ándale aquí se ponen padre se ve padre de repente y se hacen como un pulpo una cosa así como un molusco y se ve bonito bueno ahí ya navarrete ya se apuntó el tío pacorro ya dijo ya se hizo unas cosas y el otro día lo vimos seis uno enorme en el antebrazo en el antebrazo porque nomás tenía un tenía aquí como en el aquí en el brazo un como león rasta pero desde que lo conocimos en el ochenta y uno cabrón o sea no mames ya está bastante desvencijado ese tatuaje está bien feñito bien feñito ese león ya está cansado está cansado o sea el de colorado ya chimuelo ya estaba si ahorita cuando como está hallar llegando a los 60 navarrete que entra un impulso de de vida o de ganas de una recobrar no creo que es como de chaburruco o sea de que te llega esta onda y me voy a tatuar y luego me voy a comprar un este un porche descapotado en el caso de navarrete se metió al gimnasio y se hizo un tatuaje grande aquí en el antebrazo este fue su refresh está bien pero él ya dijo en twitter que quiere uno en el muslo y quiere que yo se lo arme se lo vas a hacer tótem que chido ya sabe que que va a ser que imagen pues no me dijo nada pero ya que la cara de morrison la cara del rector de la universidad de gualajara es que ya es como de chaburruco de algo de que mi ídolo mi ídolo es el rector no apérate mejor invítale una chela pero no te hagas un tatuaje y eres bueno para también también haces este cómo se llama o sale en las las letras lo que se llama esto tipografía y tipografía y todo eso pues sí también le damos casi no me piden pero sí si le entro como no porque ahorita se me está antojando hacer unas este textos para tatuarse con con letra acá muy este eso está padre que de repente a chavas que tienen como una onda aquí no que tiene un un mensaje un mensaje y o en un idioma extraño que es luego nadie sepa qué es y luego ella tiene que empezar a decir la historia de cómo está qué quiere decir y por qué como el aire life is a journey not a destination eso eso pero en élfico para que no se entienda exacto exacto o en el idioma este de star trek no no sé cómo se llaman así el lingo no lingo lingo en sí sí exactamente lingo también les dice nada cuando los perritos traen como un poco de popó en el regresamos y regresamos una vez más al ano amigos todos nos lleva esa espiral a ver si logramos salir en algún momento de esta conversación de ese vórtex no pero si está padre inventaron un abecedario ahí como raro de frases que quieras que no sé que en que diga y pues el master his no anda lejos de eso no yo creo que en cualquier momento nos sorprende con su propio idioma este me voy a poner lo que y me voy a poner a trabajar le totem y cuando sienta que hay algo ahí que pudiera servirte ahí te lo mando a ver qué qué opinas y a ver si tú ahí lo promueve si a ver si cae algún incauto y luego nos repartimos la pachocha ya se armó ya puedes cobrar por eso pelón como yo te hago el diseño y te voy a cobrar por tu tatuaje y entonces tú cobras por eso se supone que es cuando sí cobro cuando alguien me dice oye yo quiero que me hagas un diseño especial para tatuar me yo digo eso sí eso sí se cobra pero si alguien decide agarrar un mono mío y tatuárselo no pues ahí háganlo que chido pero si ya quieres un tatuaje especial pues sí claro claro muy tu cuerpo muy tu rollo o sea es como te acuerdas tenemos un amigo totem que que es como muy rockero y trabaja en el teatro de anacán guadalajara el wolfie que tiene tatuado atrás en donde empieza la nalga un homero simpson con un control remoto que maravilla parado con un control remoto se me hace muy bonito eso desde que íbamos a maruato tiene ese tatuaje estoy hablando hace 30 años también ese homero ya de estar arrugadillo ya está ya está ya es un homero desvencijado oye alrededor del ojo tat potem bueno tengo por aquí déjeme ver de qué lado es que casi no se va a ver pero aquí tengo unas líneas ya sí hay cabrón porque esas líneas o porque dos líneas en blanco es que no tengo unos navajazos ahí en la cárcel no te hagas cabo en el torito me agarré con un vago no pues es que uno va agarrando lo que eras o sea la verdad y si confieso este lo vi como de un vato en internet y dije me gustó para mí y ya lo traigo y en tinta blanca pues justo para que no se vea tanto no sé pero está raro que te cosa por por qué se te ocurrió eso lo viste en algún lado una locura así de que se te ocurrió de la nada parece como de pandillero que ya te echaste a dos cabrones y es como dos vidas que debe es un rollo así cabrón son los dos hijos que de los que me desentendí ándale parece parece y luego tienen ahí como si fueran la zona de las lágrimas no y de que extrañas a alguien se hace meses que no está este o sea desde donde estaba transmitiendo en la cárcel está ahí estoy en el tambo por eso es grande aquí atrás y me voy a estar hartos a cierta que además es una cárcel de mujeres conseguió conseguir una computadora y me metí por eso por eso dice verdad de que no yo soy molusco no me gusta en mi casa no estás en la cárcel se la pasaba tratando por prisioneros por eso ya no voy al cine kenia kenia este tiene sabes que un tatuaje que para mí es fallido entonces se lo he dicho cada que a cada que sale el tema porque como que en un momento de que se quiso animar este se animó a medias y nomás se hizo como el inicio de una línea entonces como media línea hay una rayita yo le digo eso no es nada o sea o sea hasta lo o no te lo hagas pero eso no es nada o sea por favor se lo quite pues todo luego ya nos peleamos como diario y así es un tema no para agarrar para agarrar pleito sí tótem ya se nos está acabando el tiempo pero te quiero hacer una pregunta cuál es tu nombre real mi nombre real hijo se se ventiló por ahí en el en el mundial también pero bueno mi nombre real es pablo morales por eso todo pero tótem viene de lo explicaste saber te acuerdas este por qué viene tótem en realidad no tiene nada que ver con el significado real de la palabra ya tienes por ahí la palabra tatuada no todavía no voy a tratar de hacer esas letras a ver si te funcionan para toda la espalda me comprometo estaría muy bien estaré muy bien ok oye este gracias por estar aquí con nosotros en la chora un honor esperemos no sea un caso no no por supuesto que mandales un abrazo a la banda chorera patronómica donde te pueden seguir totem este no más para que la banda si quiere hacerse un tatuaje contigo muchas gracias en arroba totem tatu mx totem guión bajo tatu mx ahí estás lo que estamos en aquí en en facebook se ve y si estamos oyéndonos en podcast este así es arroba totem guión bajo tatu mx se ve se siente totem está presente oye gracias gracias al señor muchas gracias a ustedes más gabo casillas que estuvo acá en la producción señor guara que está ya en la producción en el radio y que va a ser la edición gracias a la banda de tatuadores saludos a los choreros que andan por ahí regados saludos a la novia de totem a su mamá o sea no no bueno saludos al señor rector de la universidad de gualajara saludo dale ahí estamos nos vemos la próxima semana choreros saludos